Cuando hablamos de la banda de Who, lo que primero nos viene a la mente es la energía de Keith Moon o el espíritu destructivo de Pete Townshend Pus rats vol 6 y la ¡Suscríbete al canal! 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 Su gear de bajos fue bastante variado Y con el tiempo se fue poniendo más excéntrico y perfeccionista con los modelos Usaba 3 o 4 pickups en cada modelo Solía diseñarlos él mismo Y las compañías le fabricaban pocas unidades para su uso personal Su set de amplificadores era súper potente y complejo Y lo modificaba constantemente Su debilidad era el dinero Se gastaba cantidades en excesivos gastos Como ropa, restaurantes, automóviles, mujeres, drogas, etc Se ganó un millón de libras esterlinas por la gira Cuadrofinia Y en 6 meses ya no tenía ni un centavo Falleció en la habitación 658 del Hard Rock Hotel and Casino en Las Vegas El 27 de junio del año 2002 Un día antes del primer concierto de la gira de The Who por los Estados Unidos Había ido a su habitación con un stripper El forense determinó que la muerte se debió a un ataque al corazón inducido por el consumo de cocaína En Weasel logró hacer que el bajo pasara de ser mero acompañante rítmico a ser un elemento con vida propia Capaz de aportar un sonido diferencial en una canción Su técnica ha influido en una cantidad de bajistas como Gary Lee de Rush Steve Harris de Iron Maiden Michael Anthony de Van Halen Y Adam Clayton de U2 Para Lemmy Klimzer era una de sus influencias Él decía Es el mayor bajista de rock and roll No tuvo competencia Cada año había una encuesta Y él se enojaba porque siempre estaba de segundo lugar El primer lugar lo tenía Paul McCartney En el año 2000 fue elegido bajista del milenio por la revista Guitars En el año 2011 fue votado mejor bajista de todos los tiempos por los lectores de la revista Rolling Stone ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.